Bueno vamos a arrancar un camión cargado de subida para los que me preguntaban cómo hacerle que van empezando a manejar se los voy a explicar Para ser exacto es una transmisión de 9 velocidades es un Thornton con una olla de concreto Ya expliqué esta transmisión y la de 18 y la de 10 si no lo han visto aquí abajo en los comentarios y la descripción del vídeo les dejo el link de los vídeos para que los vean Aquí como pueden ver es una bajada muy inclinada me tocó descargar el concreto hasta abajo pero no iba totalmente cargado tenía aproximadamente 6 toneladas Y lo iban a poner en unas piedras hasta el fondo aquí ya voy de reversa para descargar y ya sea que vayan hacia adelante o hacia atrás siempre en una velocidad aquí voy de reversa No lo vayan a poner en neutral es peligroso pero como vamos muy lento no hay mucho problema para el calentamiento de balatas el problema es cuando ya tienes velocidad y quieres empezar a frenar Descargué poco aquí con esta persona que también en este trabajo las personas no entienden porque esta persona me decía ya dale para adelante pero pues estoy de subida Piensan que es como un carro normal que arranca rápido aquí pues vamos cargado y tenemos que empezar a sacar el embrague poco a poco Como también el concreto me decía ya párale y pues al momento que le paro hay concreto arriba y sigue cayendo es algo que siempre pasaba a diario Bueno aquí ya voy de reversa para descargar descargué poco concreto aquí y después me dice que me vaya para arriba otra vez Ahora si aquí viene lo bueno estoy en neutral piso el freno de pedal porque voy a presionar la válvula o sea la voy a apretar para activarla para que quite el freno Aquí activo la velocidad más baja que sería low que aquí lo marca como pueden ver como LO que significa low esto sería con el botón hacia atrás Y si presiono el botón azul hacia adelante sería una velocidad más baja que low sería low low Aquí en la palanca de los cambios lo marca como LL1 sería low low 1 es la velocidad más baja de la transmisión A lo mejor ustedes están manejando la transmisión de 10 velocidades pues tendrían que arrancar en la velocidad más baja que es la número 1 O si es en la de 18 tendrían que arrancar en low con el selector hacia atrás o en la de 13 velocidades sería low O sea lo que me refiero es que utilicen la velocidad más baja de su transmisión Aquí yo podría arrancar en primer velocidad porque no voy tan cargado pero si fuera cargado con las 16 toneladas forzosamente tendría que arrancar en LL1 o low Pero en primera no podría porque el camión va muy cargado para esa velocidad Ahorita les muestro que arranco en primera para que vean Primero vamos a arrancar con LL1 entonces meto LL1 que es hacia adelante el botón azul Estoy pisando el freno de pedal porque ya apretamos la válvula por eso estoy presionando el freno de pedal para que el camión no se mueva Y meto embrague hasta el fondo para meter LL1 Empiezo a sacar el embrague muy lento lo más lento que puedan Cuando siento que el camión quiere avanzar suelto el freno pero sigo manteniendo el embrague y ya no se va para atrás Lo empiezo a sacar lento lento lo más lento que puedan el camión empieza a avanzar Sigo sacándolo lento hasta que ya lo saco totalmente Y ya solo voy apretando el acelerador manteniendo las revoluciones arriba de 1500 Porque si dejan de acelerar podría ser que el camión se apague Si es que no tiene mucha fuerza en algunos casos si dejan de acelerar el camión va a ir muy lento y si va a poder ya depende de la inclinación En esta transmisión o en cualquiera que pasa si tienes que volver a frenar apretamos el embrague y el freno al mismo tiempo Ahora voy a arrancar en primer velocidad para que vean que sería esta la número 1 Ya no es low, meto primer velocidad y lo mismo que cuando use low sigo presionando el freno y el embrague Porque obviamente pues ya metí la número 1 y saco el embrague Este camión el embrague funciona muy arriba, se necesita ajustar Por eso es que lo saco rápido hasta la mitad Pero cuando siento que empieza a trabajar lo voy sacando muy lento Ya que siento que el camión quiere avanzar, suelto el freno totalmente El camión no se mueve porque quiere avanzar Y empiezo a sacar el embrague Aquí saqué el embrague muy rápido Ya se me iba a apagar el camión Por eso metí embrague a fondo y pisé freno otra vez Para empezar desde el principio porque saqué muy rápido el embrague Entonces otra vez lo mismo Saco embrague casi hasta la mitad donde siento que empieza a quererse mover el camión Ahí mantengo el embrague y suelto el pedal de freno Lo empiezo a sacar lentamente el embrague lo más lento que se pueda En el video se nota que no muevo el pie Pero si estoy sacando el embrague muy lento Por eso no se alcanza a ver que lo saco Y el camión empieza a moverse Y así lo sigo sacando lentamente hasta que lo saco totalmente Y ya voy en primer velocidad Acelero para que no caigan las RPM Y lo mantengo arriba de 1500 RPM acelerando Ya para pasar a otra velocidad a la número 2 Va a ser muy difícil en este tipo de subidas porque está muy inclinada Tendrías que acelerar mucho a más de 1800 rpm Pero si vas muy cargado no se va a poder Tienes que irte en esa velocidad hasta que subas Esto ya lo explicaré en otro video Algo que hacen también muchas personas es que ponen la válvula Y empiezan a sacar el embrague Una vez que sienten que el camión ya está avanzando Solamente con el embrague porque la válvula de frenado está puesta No hay necesidad de pisar el freno Ya que sienten que el camión empieza a avanzar Meten la válvula para quitar los frenos Y otra vez repiten lo mismo Sacar el embrague lento Hasta que el camión empiece a avanzar Yo no hago esto porque hay camiones que tardan mucho en soltar los frenos Tú aprietas la válvula de frenado Y tarda para liberar las balatas Tarda para que ya no se frenen Por eso yo siempre lo hago mejor con el pedal de freno Otras personas cuando manejan un tractocamión Usan el palancón solamente para frenar la caja Y no pisar el pedal de freno Cuando ya sienten que está avanzando Sueltan el palancón Y ahora si empiezan a sacar el embrague Tengan cuidado si ustedes están pisando ya el freno Y están sacando el embrague Y cuando sienten que el camión ya está avanzando Y sueltan el freno Pero el camión se va hacia atrás Y ustedes sacan el embrague Es muy peligroso porque pueden romper la flecha La barra cardán La pueden romper La pueden doblar La flecha de mando de la transmisión El yugo La cruceta Algo pueden romper si lo hacen mal Por eso al momento de soltar el pedal de freno El camión no se tiene que mover Ahora si empiezan a sacar el embrague lentamente Y el camión va a avanzar Le pueden ayudar un poco acelerando Pero solamente un poco No aceleren de más Esto lo van a poder hacer con una carga De 20 a 30 toneladas Se va a poder hacer con mucho cuidado Pero en una pendiente como esta Ya con 30 toneladas es peligroso Y si traen doble remolque Con más de 30 toneladas 40, 60, 80 Ya no van a poder mover el camión Son muchas toneladas Con tantas toneladas Es seguro que van a romper la flecha El yugo, la cruceta O flechas laterales del camión Las que van en el diferencial Ya con más de 40 toneladas Es muy peligroso que hagan esto En una pendiente como esta No van a poder arrancar Yo les aconsejaría que mejor no lo intenten Porque van a romper algo Y si son no más de 25 toneladas Siempre recuerden el embrague lentamente Porque si ustedes lo sacan rápidamente Pueden tronar algo también O si tienen mucha suerte Solamente se les va a pagar el camión Y ya con unas 60 toneladas Aunque esta pendiente No estuviera tan inclinada También es muy difícil Ya con 60, 80 toneladas Por eso desde que van subiendo Tienen que asegurarse Con una velocidad Para ya no hacer ningún cambio adelante Porque si ustedes intentan Hacer un cambio Y el camión se les para totalmente O que haya tráfico adelante También por eso guarden su distancia Por cualquiera de la razón Que sea que se les pare Así sea que hagan un cambio Hacia adelante O que las revoluciones Les empiezan a bajar Y quieren hacer un retroceso Mejor no se arriesguen Suban en un número de velocidad Que el camión pueda Con el peso que están cargando Porque ya va a ser muy peligroso Tengo un video En el cual estoy explicando Lo que pasó con un compañero Que se le rompió la flecha de mando En ese video explico Lo que puede pasar Y lo que se puede romper Al sacar rápidamente el embrague O hacer un mal cambio O un mal retroceso Aquí abajo en la descripción Se los dejo para que lo vean Aquí en este video Como pueden ver Camiones cargados de madera Solamente con un remolque Yo calculo tal vez Entre 20 y 30 toneladas Ya del peso total Tal vez un poco más Pero no dejan Que el camión se vaya Hacia atrás Paran totalmente Y sin soltar el freno Hasta que sienten Que el camión ya está avanzando Ahora si sueltan el freno Y empiezan a sacar el embrague Y claro que pueden sacar El embrague rápido Y acelerar Si es que tienen un camión Como estos ya modificado Con piezas ya especiales Para aguantar toda esta presión Y un buen motor alterado Para que jale dos remolques Espero que les haya servido el video Suscríbanse Y activen las notificaciones Para que no se pierdan Ningún otro video Cuando lo suba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!